Mi preocupación por la situación de Milagro Sala no es nueva. Y la he planteado, la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de lo que yo llamo persecución a Milagro Sala. Yo quiero aclarar que yo hablo periódicamente con Milagro, preocupado por su situación, que lo mío es una cuestión humanitaria y como soy un hombre del derecho, soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho, reclamo que el Estado de Derecho esté vigente en todos los lugares del mundo. Detener preventivamente a gente antes de que la culpabilidad esté dispuesta es una forma de violar derechos humanos. Estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho la justicia debe funcionar de otro modo. Y estoy pidiendo que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias y que solamente prime las reglas del debido proceso. Lo que le está pasando a Milagro Sala es el resultado de las decisiones de la justicia de Jujuy. No voy a hablar con ningún miembro de la justicia, como nunca hablo con ningún miembro de la justicia en privado por cuestiones judiciales. Y me voy básicamente con el compromiso de ayudar a que esta detención de una vez por todas termine.